El 2021 fue un año difícil para la empresa provincial integral de la industria alimenticia en Granma. El recrudecimiento del bloqueo y la crisis mundial generada por la COVID-19 acentuaron el déficit de materias primas y golpearon fuertemente a las producciones. Las afectaciones producto del bloqueo, que es férreo, que sigue arremetiendo contra nuestro país, nos llevó a tener serias afectaciones con las principales materias primas, harina, azúcar, aceite, el petróleo, que en muchos momentos también nos afectó mucho, además de las principales materias primas, el tema envase, que en el 2021 tuvimos que comercializar prácticamente todas nuestras producciones de manera a granel o en nylon. Pese a las afectaciones, la entidad buscó alternativas para sostener las producciones en las complejas circunstancias. Fuimos incrementando las producciones con otros tipos de materias primas, haciendo otras variedades que no se hacían en la industria, que no se explotaban, como por ejemplo las producciones con harina de maíz, e incrementamos las producciones, las variedades que hacíamos con harina de maíz, porque anteriormente la harina de maíz solamente producíamos pinol, golfio y esas otras cosas. Comenzamos a hacer un pan de maíz, comenzamos a hacer fritura, comenzamos a hacer pudín y otras producciones con la harina de maíz que no se venían explotando en la empresa y nos dio la posibilidad de incrementar la producción, tanto en físico como en valores. Comenzamos a producir también y explotar las producciones con fructuosa, que es una azúcar líquida que la compramos en Villaclara, en los centrales de Villaclara, y eso nos dio la posibilidad también de incrementar las producciones nuestras. El presente calendario también se avizora como un año duro, pero en el que no se dejarán de buscar soluciones para ofertar más alimentos para el pueblo. Incrementar las producciones con fructuosa, las producciones con helado, las producciones con azúcar líquida. Ya estamos incursionando también en algún tipo de repostería seca con la fructuosa, pero es la repostería que no lleva merengue, la repostería seca que es donde más se puede producir con este tipo de azúcar. Y las producciones en conserva, que son la principal fuente de ingresos nuestra, porque esa es inagotable, esa depende del esfuerzo nuestro. Así, cargados de retos y compromisos, la EPI en gran masa lista para celebrar el Día del Trabajador de la Industria Almenticia, que se celebra cada 25 de enero. Comenzar el año cumpliendo todos los indicadores, elevar la calidad del pan, que sabemos que es uno de los principales problemas que tenemos hoy. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo varias actividades de embellecimiento en las unidades nuestras, estamos elevando la imagen de nuestras unidades, y la principal tarea en la que estamos trabajando, están volcados nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, es en la inauguración de un combinado en Pedro Pompa. Va a ser un combinado para producir panes y dulces, con tecnología moderna, con una instalación de primer nivel muy bonita. Actualmente la EPI en este territorio oriental cuenta con unos 3.600 trabajadores, 14 unidades empresariales de base, y más de 500 entidades productoras, entre las que se incluyen combinados de pan y galletas, mini industrias de conservas y fábricas de sorbeto. Daria Lerías Borrero, en directo. Gracias. Gracias. Gracias.